... Morales Loma es un hombre de letra en el más amplio sentido del término... ...y ello le permite consagrarse con igual destreza a la poesía, a la narrativa... ...a la dramaturgia, a la crítica, al artículo periodístico, al ensayo... ...a la investigación y, por supuesto, a la docencia. Yo solo por curiosidad invitaría a los presentes a echar una ojeada a su blog personal... ...y estoy convencido que, además de comprobar la verdadera dimensión de nuestro conferenciante... ...estoy seguro que se va a quedar anticuada nada más salida porque nos puede sorprender... ...con algún libro hoy inédito, seguro. Sí, hay uno en casa, ahí no. Morales Loma tiene una obra muy extensa en diversos géneros literarios... ...reconocida por la crítica, desde luego, y premiada en muchísimas ocasiones. En poesía se inicia en 1981 con 20 poemas andaluces... ...hasta su más reciente Puerta del Mundo, de 2012... ...pasando por Basura del Corazón, del 85... ...Azalea, del 91, Cenara, del 96, Aniversario de la Palabra, del 98... ...Tentación del Aire, del 99, Balada del Botlagua, del 2001... ...Eternidad sin nombre, del 2005... ...Tránsito, que es una antología de toda su obra publicada hasta el momento... ...y que también tuve la fortuna de hacer el estudio inicial... ...Noche Oscuro del Cuerpo, 2006, y La Última Lluvia, del 2009. Esa es poesía. Como narrador, tiene del 99 El Sudario de las Estrellas... ...Juegos de Goma, en el 2002... ...Candiot, en el 2003... ...El Extraño Vuelo de Ana Recuerda, en el 2007... ...Tesis de mi Abuela y Otra Historia del Sur, 2009... ...Bajo el Signo de los Dioses, 2013... ...Cautivo, 2014... ...y Puerto Carmona, 2016... ...que es una trilogía, estos tres últimos que acabo de citar. En teatro, todavía es más extensa la producción... ...pero bueno, por citar solo algunos títulos que me parecen esenciales... ...El Lagarto, Uno ocupa en tu corazón, del 2003... ...El Urólogo, El Caníbal, Caníbal Teatro... ...y algunos volúmenes de teatro completo que no voy a citar porque son muchos. Como ensayista, tiene publicada una treintena de obras... ...especialmente tomando como referencia la poesía contemporánea. Por nombrar alguna, Poesía Andaluza en Libertad... ...una aproximación a los poetas andaluces del último cuarto de siglo. Bajel, Navegando por la Literatura Andaluza... ...que además recibió el Premio de Innovación Pedagógica... ...de la Junta Andalucía, Joaquín Guichó. Por supuesto, estudios sobre Machado, sobre Borges... ...sobre Alto Laguirre, sobre Alejandre, por supuesto. Ensayos sobre Periodismo y Literatura... ...y una obra que me parece a mí también muy importante... ...que es la publicación de su tesis doctoral... ...la Lírica de Valle Inclán, Sistema Rítmico y Aspectos Temáticos Simbólicos. Y lo más reciente, un estudio y antología sobre la promoción poética del 60... ...que redactamos conjuntamente y estamos todavía en fase de presentación. Y además agradezco que uno de sus miembros de la poética del 60... ...Rafael Ballestero esté aquí con nosotros. Es académico de la Academia de Buenas Letras de Granada... ...de la Academia Artes Escénicas de España... ...Catedrático de Lengua Castellana y Literatura... ...doctor en Filología Hispánica... ...licenciado en Derecho y Licenciado... ...profesor titular de la Universidad de Málaga... ...presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios... ...y desde hace 12 años presidente de la Asociación de Humanismo Solidario. Yo entiendo que si estamos aquí, seamos lo que seamos... ...es porque entendemos que el amor es el motor de la humanidad... ...que la poesía es esperanza y que la esperanza no tiene fronteras... ...y que las grandes inquietudes de los hombres siguen generando contradicciones... ...y que desde luego la literatura es el antídoto de la sin razón... ...que tiene Dan Milenaria en esta necesidad de plantear vida y literatura... ...como fuente de conocimiento. Por ello nos encontramos con Francisco Morales Loma... ...que abordará algunos aspectos de la poesía de Vicente Alexander. Y antes de guardar silencio y cederle la palabra... ...solamente reseñar un brevísimo cita de poemas... ...a ver si aciertan de quién es. Mis padres solo me enseñaron a trabajar y besar el pan cuando cae al suelo... ...la vocación de pisar en la tierra y buscar la fuerza de su raíz. Muchas gracias, Paco, por el paso. Bueno, este es el problema de tener amigos... ...de que vaya la broma para la edad de Cristo, 33 años, ¿no? Como se dice habitualmente en estas circunstancias. Yo, Alberto, lo conozco pues toda mi vida aquí en Málaga... ...y desde entonces hemos compartido todo, todo lo que se ha hecho... ...en el ámbito literario y le agradezco mucho la presentación. Y además es uno de los que mejor conoce mi obra poética... ...porque es el que más ha profundizado en ella. Junto también, hay que reconocerlo, a Antonio García Velasco, aquí presente... ...al que también me une desde entonces un periodo bastante importante de mi vida. La perspectiva que yo quiero darle a Vicente Alisandre es una perspectiva doble. Por una parte, como figura en el título el compromiso... ...el ámbito este que a lo mejor es menos conocido en el caso de Vicente Alisandre... ...y, evidentemente, como estábamos en una universidad donde se pretende que los alumnos... ...aunque no haya ninguno o muy poco, aprendan a, digamos, o utilicen una serie de herramientas... ...para que puedan el día de mañana los chicos en los centros educativos... ...tener un mayor acercamiento al ser humano, a su esencia como tal... ...y, en definitiva, como decía en su momento Antonio Machado... ...lo importante no es ni enseñar literatura, ni geografía, ni historia, ni nada de esto. Esto es lo de menos. Lo importante para cualquier profesor es enseñar a los alumnos a ser mejor persona. Eso es la esencia de la educación, ser mejor persona. Y, desde luego, yo creo que la poesía es un instrumento fundamental de esa forma de hacer mejor persona. Evidentemente, yo que en esto tengo un problema de siempre, que es que no se los limite a la hora de ponerme a redactar cosas... ...yo tengo aquí cincuenta páginas. No se asusten, no les voy a leer cincuenta páginas. Voy a ir hablando... Voy a intentar, sobre todo, ir dando una serie de elementos de perfil. Hay algo en el libro, muy poco. Evidentemente, algunas de las ideas que yo voy a decir aparecen ahí en uno de los artículos a los que hago referencia. Pero, claro, en el libro son diez o doce páginas. Tampoco en doce páginas se puede abordar mucho este asunto. Pero sí me interesa destacar, sobre todo, esos dos aspectos fundamentales. El compromiso, que es algo, ya digo, que no se ha trabajado mucho en la obra de Aleixandre. Y, sobre todo, el acercamiento didáctico para intentar ver por dónde van los derroteros de esa obra. Hay que tener en cuenta que, inicialmente, hablamos... Él mismo Aleixandre lo decía, sí también. También lo comentaba ayer el... Bueno, ayer no, antes de ayer, Duque Amusco, de dos etapas. Yo diría incluso que esas dos etapas podrían ir a cuatro. Hay, de hecho, ayer una de las comunicaciones, por ejemplo, Raquel Lancero hablaba de cuatro etapas para hacer referencia a una etapa, dentro de esa etapa primera, que iría hasta los años 50, aproximadamente, de ámbito. Y, posteriormente, la poesía surrealista, la llamada poesía surrealista. Y, luego, posteriormente, la segunda etapa, que, a su vez, se podría subdividir en otras dos etapas. Una más cercana, digamos, a los poetas del 50, pero con unas diferencias básicas en las que yo voy a tratar de profundizar. Y otra etapa final, que creo que está más dentro del ámbito de la metafísica y la conexión probablemente cercana a Prados. Hay, sobre esa relación entre Prados y... Es curiosa, ¿no? Entre Prados y Aleixandre, ellos, como sabéis, se conocen desde pequeñillos, van a la escuela con seis, siete, ocho años, todos los días, son amigos. Y, luego, posteriormente, yo creo que en su obra hay una similitud, sobre todo en la última etapa de Prados en el exilio, etapa de jardín cerrado, fundamentalmente. Yo diría que sería una de ellas, mínima muerte. Hay una conexión con la última etapa de Vicente Aleixandre. Por tanto, esto de las etapas muchas veces son cuestiones más de tipo didáctico, que algunas veces es muy difícil de resolver. Lo que sí es cierto es que, en torno a la poesía de Vicente Aleixandre, casi como un mantra está algo que venimos todos estos días hablando pormenorizadamente, que es si la poesía es comunicación o conocimiento. Evidentemente, ayer lo decíamos, esto es un fenómeno completamente falso, porque, evidente, que en la poesía de Vicente Aleixandre hay un conocimiento profundo del ser humano, un conocimiento profundo de la realidad y un intento de transmitir ese conocimiento profundo sobre la realidad y el ser humano. Cuando hablamos de comunicación, sobre todo, es un concepto que afecta más al, como decía el profesor Miguel Ángel García el otro día, a la vivencia del ser histórico y, sobre todo, yo diría, a la concepción de la forma, del significante. Porque, claro, cuando hablamos de comunicación siempre hablamos del concepto de que la poesía sea entendible. Ese es el concepto de comunicación. Y es evidente que, en el caso de la poesía de Vicente Aleixandre, hay una parte importante de la poesía de Vicente Aleixandre que requiere del receptor una mayor información o una mayor concentración de significaciones o un lector más avezado. Y hay otro tipo, digamos, de poesía de Vicente Aleixandre en donde, digamos, el receptor puede ser mucho más amplio. Y ahí es donde estaría un poco la dinámica. Más que en sí, en esa falaz dicotomía de comunicación y conocimiento que no deja de ser también un intento de propagación de las ideas de los poetas en torno a Castellet, Gil de Viedma, ya lo hemos visto estos días, José Agustín Goitizolo y Carlos Barral, para hacerse un hueco realmente en la literatura española de la época. Ahí tienen uno de los poemas que yo considero que es un poema bastante significativo, en este sentido, para decirnos ese concepto de comunicación que hay el autor del poema en la plaza de Historia del Corazón. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, bebificador y profundo sentirse bajo el sol entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse violentamente entre la multitud y perderse la gran masa pasada, pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí, con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad, allí él también transcurría. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdate y fúndete y reconocete. El poeta aquí ya nos vive solo en el poema. Va a mezclarse con él, se licúa en él, llevado y conducido. No existe ya un solo hombre que sufre o ama, sino una humanidad que siente al unísono. Existe una nueva identidad poética que cambia la perspectiva del sujeto desde la primera persona del singular hacia la primera persona del plural. Y en ese encuentro, la unión en el ágora, la simbólica ágora, así entra con pies desnudo, entra en el hervor, en la plaza. El poeta ya no es él, porque ha conquistado la esencia de su humanidad y su propio reconocimiento con el individuo. Búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Ahí es donde yo pienso que radica una de las grandes claves de ese concepto de humanismo y de solidaridad que yo veo reflejada en la poesía de Vicente Alessandre de este periodo. El poeta debe perder los atributos antiguos y conquistar un nuevo mundo a través del acto simbólico de la desnudez para, acto seguido, ahondar en esa licuación en la colectividad como principio del que se puede conseguir ese júbilo vital. Es, pues, una nueva poesía que arranca desde mi perspectiva de la visión que de la poesía tenía en Juan de Mairena Antonio Machado. Y además ahí conectamos con la otra gran idea, es que realmente de los dos grandes autores que le sugiere que lea Damas o Alonso a Vicente Alessandre, uno es Rubén Darío y el otro es Antonio Machado. Y Antonio Machado decía sobre el concepto de sentimiento lo siguiente, mi corazón en frente del paisaje apenas sería capaz de sentir el terror cósmico, porque aún este sentimiento elemental necesita para producirse de la congoja de otros dos corazones enteleridos en medio de la naturaleza no comprendida. Mi sentimiento ante el mundo exterior, dice Machado, que aquí llamo paisaje, no surge sin una atmósfera cordial. Mi sentimiento no es mío, sino más bien nuestro. Este concepto de sentimiento como colectividad en la que yo me reconozco es exactamente el mismo que aparece en este poema de En la plaza. Es una visión del sentimiento de raíz cívica, fraternal y empática. Las razones de este reencuentro con Machado hay que buscarlas en sus inicios poéticos. Machado tiene, decía Alexandre, el más emotivo de los recuerdos. Fue el primer poeta español que leí. Por tanto, hay una evidencia que está ahí en esos versos. De él se señala que sabía los versos de memoria. Y recuerda también que sus primeros versos que fueron rubenianos, en realidad, o sea, sus primeros versos que leyó fueron de Rubén, pero en realidad eran versos que más que rubenianos se escribieron como machadianos. En esa evolución de las obras interesantes del autor tenemos en el año 1933 la destrucción o el amor que fue premio nacional de literatura, digamos, tres grandes obras premiadas en un vasto dominio, premio de la crítica en el 63 y poemas de la consumación, el premio de la crítica también en el 69 antes de que se le concediera el premio Nobel en el año 1977. Con motivo de la entrega del premio Nobel decía que este premio es un premio a la tradición literaria en la que el autor de que se trate en este caso mi persona se ha formado. Poesía, arte es siempre ante todo tradición. Nuestra generación dice Aleixandre tendía a la afirmación y al entusiasmo no al escepticismo ni a la taciturna reticencia. Nos interesó vivamente todo cuanto tenía valor. Y si fuimos revolucionarios si lo pudimos ser fue porque antes habíamos amado y absorbido incluso aquellos valores contra los que ahora íbamos a reaccionar. Ese sentimiento comunitario también en torno a un grupo a pesar evidentemente de las diferencias que podía haber en ellos. sabemos que Alisandre vivió durante esa infancia en Málaga aquí vemos una postal más o menos de ese periodo de principios de siglo que vivió en la calle Córdoba y durante los veranos también visitaba con mucha frecuencia Pedregalejo que era donde tenían allí una residencia de verano la familia ahí en ese poema por ejemplo pues habla de su hermana la hermana que luego cuidaría de él durante toda su vida y en esos poemas tenía la naricilla respingona y era menuda como le gustaba correr por la arena y se metía en el agua y nunca se asustaba que aparece también es un poema que aparece también en historia del corazón fue pues con esos dos años en que se trasladó a un parvulario en donde iniciará sus estudios en el en el colegio don Benaventura Barranco Boch en el instituto educativo e instructivo de la calle Granada 53-54 donde conocerá Emilio Prados y en donde como decía Emilio Calderón en las aulas de este colegio trabajaba amistad con él y a quien describe Emilio Prados como un niño alegre y bullicioso que parecía todo en él una canción es una etapa tremendamente importante antes de volver a Madrid ya una vez realizado el examen de ingreso Málaga fue pues una ciudad que simbolizaría toda la infancia del poeta y desde luego uno de los elementos que yo creo trascendente trascendente en él es la luz el mar para Alexandre fundamentalmente es la luz y si hay algo que destacar precisamente en la poesía de Alexandre yo no sé si lo hablábamos ayer con Antonio García Velasco era la luz una de las palabras más repetidas en todo el vocabulario esa luz que impregnaba y que es una luz evidentemente que tiene que tiene un valor totalmente simbólico en un periodo terrible de la historia de España y también lógicamente en un periodo terrible de la vida del escritor el destino de mi vida el enderezamiento de esta lo trajo un fallo de mi cuerpo se refiere al momento en que se decide por la escritura que hay enfermo de gravedad de una enfermedad crónica el vacío que esto me dejó lo llenó rápidamente otro creacer que no necesitaba la colaboración corporal y era compatible con el reposo que los médicos me habían recomendado esta invasión inolvidable desalojadora fue el ejercicio de las letras la poesía ocupó plenamente la actividad vacante empecé a escribir con dedicación completa y entonces realmente se adueñó de mí la pasión que no me había de abandonar nunca es como agarrarse a una tabla de salvación para Vicente Aleixandre la poesía es una forma de ser y de estar en el mundo esto es otro elemento fundamental yo no sé si en otros poetas esto sucede así pero a tenor de las condiciones físicas y de ese exilio interior no solamente en España sino en la propia vivienda donde hallaba recluido desde luego en esas circunstancias la poesía es un elemento fundamental en esa vida 18 al 53 en esas dos grandes etapas en las que el propio Aleixandre habla estarían esas obras que tienen ahí con Mundo a Solas que es esta obra última del año 50 a la que se refería Arlandis el otro día de hecho ha sacado la edición la última edición que ha aparecido de Mundo a Solas está en la editorial Antropos la podrán ver próximamente aparecen ya digamos obras que son claves en su proceso de creación sobre todo yo diría la destrucción o el amor y sombra del paraíso desde luego a sombra del paraíso ya se refirieron suficientemente en los otros días ahí tienen esas primeras ediciones de los poemarios son ediciones bueno que tienen ya una trascendencia importante en la historia de la literatura Amundo a Solas había sido escrito entre 1934 y 1936 aunque se publicaría años después y será digamos la obra que quedará en cierto modo en olvido y completamente reiniciándola revisándola etcétera por muchas razones que yo le invito a leer y que explica perfectamente Arlandis si he podido ver en ella una anticipación y por eso la traigo aquí a colación de la poesía existencial y humana que certificará la segunda época de la poesía aleisandrina nadie por ejemplo el poema uno de los poemas que aparece ahí sintetiza perfectamente ese espíritu cuando dice un hombre silente su pesada cabeza como azul enturbiado sus lágrimas ausentes como fuego rutilante y contempla los cielos como su mismo rostro como su sola altura que una palabra rechaza nadie el final de un destino el de la amante y el comienzo de otro el del ángel caído es la pieza que explica dice Arlandis el final de la destrucción o el amor y el comienzo de sombra del paraíso sin caer en el viejo tópico de las transiciones de los pasos intermedios y de las obras menores existe en esta poesía de mundo a solas una visión desazonada del mundo cuando el cuerpo se estrecha en sus límites y no encuentra ese ansiado destino aquí tendríamos también un poemario que figuraría como un poemario de transición nacimiento último ahora más adelante volveré sobre él antes de pasar a la segunda etapa que se iniciaría con historia del corazón en un vasto dominio del 62 Picasso retratos con nombre poemas de la consumación diálogos del conocimiento y a ello habría que añadir una última obra póstuma publicada en el año 91 en gran noche no conviene de todas formas aunque desde el punto de vista didáctico sea necesario establecer esta serie de etapas no conviene caer en la idea para un adolescente o para cualquier estudiante de que realmente esas etapas son algo muy marcado o muy fijo porque en el fondo yo creo que durante toda la existencia el poeta al fin y al cabo siempre habla sobre lo mismo sobre una serie de grandes ideas que se van repitiendo en estructuras formales en significantes diferenciados exactamente igual al horario de su vida porque forman parte de la convicción del ser humano así lo decía por ejemplo Prado Escobar cuando en el año 87 decía siempre resultan un poco falaces estas distinciones tajantes entre diferentes épocas entre diferentes épocas en la obra de un creador aunque haya que sacrificar a veces en aras de la sencillez y de los llamados criterios pedagógicos es una idea que todos en todos está presente ahí tienen por ejemplo esa obra en gran noche una obra que curiosamente en todo lo que llevamos de este congreso no había salido a la luz todavía nadie había hecho referencia a ella y es una obra también de una gran importancia pero volviendo sobre nacimiento último como decía anteriormente del año 53 al que consideramos un libro híbrido y de transición entre ambas épocas pues porque ya nos va anunciando esa visión humana y acaso solidaria que tenía ciertos precedentes también en el libro anterior mundos a solas y se sitúa en un interludio entre sombra del paraíso que pervivía en cierto modo en él si bien se advertía una innovadora visión poética pues algunos de ellos ya están escritos entre la terminación del primero y el comienzo de historia del corazón sobre nacimiento último dirá el poeta el presente libro se abre con un primer conjunto solidario nacimiento último muertes es decir en la visión del poeta nacimiento definitivo a la tierra otro concepto este de nacimiento definitivo a la tierra que está estará muy presente en toda la poesía de Emilio Prados del exilio de la última etapa de Emilio Prados yo ahora ya he corregido las pruebas saldrá un libro precisamente es una antología de Emilio Prados donde las 200 primeras páginas iniciales su libro 400 páginas las 200 primeras hago un análisis de las distintas etapas de Emilio Prados y en la última etapa ese acercamiento a la tierra desde la distancia y con ese valor simbólico devuelta a la naturaleza que aparece ahí digamos que son elementos que los fusionan a ambos esta seriedad su título dice Aleixandre al volumen porque ella lo sitúa cronológicamente y también en el lugar que le corresponde dentro del trabajo general hay muchos de en este libro de corporeidades autónomas que buscan la síntesis en una época los años 50 en la que el poeta vive las circunstancias de una posguerra terrible la muerte parece tener una simbología que lo ocupa terriblemente todo como sucede en el poema El moribundo dice él decía palabra quiero decir palabra todavía palabras y añadía decía un gemido y enmudecían los labios que se podrá decir que podrán expresar las palabras ante ese extertor último un poema prologar para ir discurriendo por un camino donde importe ese hombre que está a punto de conquistar la tierra esa muerte perenne dice hombre que muerto o vivo hallares respirando la tierra solo puro quebrantados tus límites estallas resucitas ya tierra hermosa hombre tierra perenne gloria vida no por casualidad todos los géneros de materialidad física están intensamente explicitados en este poemario nacimiento último sería una síntesis canónica de toda la poesía aleixandrina se inicia con una recurrente presencia de la muerte como decimos sin contemplación trágica alguna pues para alexandre la tragedia no reside en la muerte en sí al fin y al cabo una reintegración en la naturaleza de la que el ser humano brota y procede sino en el dolor que se infringe irracionalmente a la vida en sus diferentes formas cursos y manifestaciones títulos como el moribundo el silencio el enterrado abren así el poemario en donde la muerte física no es más como diría maestro que la experiencia que hace soluble al ser humano en el seno de la realidad material pero a medida que avanza la obra surgen los poemas laudatorios dedicados a escritores como Leopoldo de Luis Miguel Hernández Carlos Bousoño y Góngora o Pedro Salinas al mismo tiempo que en la estela de esa poesía anterior de Sombra del Paraíso la amada ocupa un espacio muy importante esto es algo también a destacar en Historia del Corazón porque muchas veces con esa tendencia que hay a hablar de modo reduccionista del concepto poético que aparece en una obra siempre si nos vamos a los manuales se dice de Historia del Corazón que es poesía social ¿cómo se puede decir que es poesía social? porque poesía social mucha de la que hace Blas de Otero la que hace José Hierro la que hace Gabriel Zelaya y si comparamos esa poesía social de un arma cargada de futuro con lo que hay Historia del Corazón no tiene nada que ver en la Historia del Corazón hay una exaltación fundamental del corazón desde el ámbito del amor es el amor el elemento referencial fundamental que hay ahí el amor como esa luz como ese elemento que ilumina la existencia el poema la amada como símbolo que que aúna el encuentro con esa naturaleza con la que en él se sintetizan esos dos elementos ese panteísmo ese panteísmo animista al que se refería el panteísmo al que se refería Rafael Ballesteros el otro día junto al despertar vibrante de todo tipo de sensualidades porque una de las cosas también en la que no se aborda suficientemente yo creo la crítica sobre Aleix Andrés es que es un poeta tremendamente sensual en todo el cuerpo los elementos referenciales al cuerpo a las manos al codo a los ojos son fundamentales en Aleixandre pero además esos elementos yo diría que proceden inconscientemente de esa pérdida también del riñón inicial y de esa imposibilidad de llevar una vida normal en ese periodo de tiempo de vivir recluido el cuerpo aislado el cuerpo encorsetado en un ámbito vital determinado entonces desde esa perspectiva podemos decir que es un autor en donde no se ha penetrado realmente en grandes claves que aparecen el concepto por ejemplo de tierra como sentirse en la tierra no es algo negativo en él o el concepto digamos de luminosidad como amor como amor también corporal físico que está evidentemente muy muy presente en él en historia del corazón existe ya un ser humano plenamente integrado en esa tierra es la tierra esa tierra que es la arcilla del paraíso dice hombre que muerto vivo vida hallares respirando la tierra solo puro quebrantando tus límites estallas resucitas ya tierra tierra hermosa hombre tierra perenne gloria vida casi imágenes similares podemos encontrar desde luego como vengo diciendo en Emilio Prado este hombre del poema es ya un hombre plenamente arraigado y la vida en estas inmediaciones tiene la noción de un soplo de viento del este que en la exaltación sensual del cuerpo parece encontrar esa respiración de la existencia por ejemplo cuando dice siempre atados de amor sin amor muertos respirando ese barro cansado ciegos torpes prolongamos nuestra existencia hechos ya tierra extinta la singularidad de nuestra existencia de tierra de barro solo se justifica con la pasión amorosa el sentido que este ofrece a nuestra existencia podemos morir al fin y al cabo una devolución al sentido primigenio pero esa tierra que somos solamente sentido tiene sentido por la alegría del vivir del existir y esa alegría del existir solamente la puede dar según alejandre el amor por eso dirá en un verso extraordinario que lo resume de un modo axiomático de un modo perfecto dice duró la vida en las venas besándote duró la vida en las venas besándote es pues el amor la conducción de la existencia dice en ese sentido que en la base dialéctica de este filósofo poeta está el amor como vehículo para ascender de esta realidad multiforme a la realidad de la idea de belleza del bien y del mal y aunque la referencia a la muerte se halle presente lo hará con una naturalidad que evidencia el vivir en esa imagen plena que existe para asomar y abrirse en tientes ramajes donde una ave ahora canta vivaz sobre mi pecho esa dualidad en el crecimiento humano como resorte vital la muerte no es nunca un espacio para el desafecto sin una consecuencia natural siempre al unísono esa dicotomía de amor y muerte solamente en 1954 con historia del corazón cuando Vicente Alisandre entra en esa profunda reflexión y cambio es consciente de que se haya en una época diferente a la anterior y en consecuencia como decía Machado en Juan de Mairena aunque la sensibilidad no cambia si lo hacen los sentimientos que es por otra parte la base sobre la que se sostiene la poesía de la nueva sentimentalidad en los años 80 una nueva sentimentalidad hay nuevo sentimiento la sensibilidad siempre es la misma siempre es la misma sensibilidad pero los sentimientos evidentemente son los sentimientos cambian forman parte de la historia sentimientos son sentimientos históricos y ahí se va transmutando ese sentimiento nuevo en donde se va creando un nuevo sentir decía en ese sentido Vicente Alessandre cuando le entregaron el premio Nobel en la recepción del premio Nobel decía lo siguiente la soledad y la meditación me trajeron un sentimiento nuevo una perspectiva que no he perdido jamás la solidaridad con los hombres el humanismo solidario desde entonces he proclamado que la poesía es comunicación empleando la palabra en sentido preciso la poesía es una sucesión de preguntas que el poeta va haciendo cada poema cada libro es una interrogación y la respuesta es tácita pero también sucesiva a través del tiempo hermoso diálogo en que el poeta interroga y el lector calladamente da su respuesta la dicotomía poesía como comunicación y como conocimiento pues a partir de ese momento podemos considerar que ya está servida es un libro pues escrito desde el nosotros desde el nosotros de la condición humana compartida que deriva hacia un cierto tono nómico o sapiencial hermoso es el reino del amor pero triste es también Foucault en su momento desde sus clases de la universidad de París hablaba de que uno de los elementos fundamentales que había habido o se había operado sobre todo a partir de los años 40-50 era el cambio de la perspectiva del sujeto saben que a partir de la teoría kantiana de concepto sujeto objeto casi toda la crítica basa fundamentalmente la crítica de la creación en estas perspectivas el origen de lo que debe ser el poema el poeta tiende al sujeto cuál es el objeto de la poesía del poeta él mismo como sujeto o el mundo exterior el mundo en derredor y él hablaba de la perspectiva de ese cambio histórico en la visión del sujetivismo en los estudios que realizó en su momento y decía que se estaba produciendo en muchos autores sobre todo a partir de la posguerra en este momento ese cambio de perspectiva una perspectiva en la que si el sujeto había sido el centro de su poesía el ombligo de su poesía hasta ese momento a partir de ese momento debido a la guerra mundial al sufrimiento terrible al ver personas que están siendo exterminadas en campos de concentración que están sufriendo un dolor terrible una muerte que no la estoy yo padeciendo como poeta porque yo vivo tranquila y burguésmente en mi casa al recaudo de todo ese problema pero yo sí puedo fijar la mirada en esa situación que vive fuera entonces hay un cambio en la perspectiva del sujeto poético y ahí es donde yo creo que radica una gran diferencia si bien es verdad que en ese cambio de perspectiva habría como dos grandes vías la vía de Blas de Otero y de Gabriel Celaya fundamentalmente de la poesía como un instrumento para transformar la sociedad y otra vía que es la vía que a mí me interesa mucho más porque la otra acaba convirtiéndose en un panfleto evidentemente y en una poesía que se va degradando incluso en el lenguaje es una poesía que comunica bien es una poesía que vibra bien es una poesía necesaria probablemente en ese momento pero no es una poesía hablaban de la berza en esta época de la poesía digo en épocas posteriores en los años 50 tal cual no había una necesidad desde el punto de vista sobre todo de la izquierda del partido comunista y del partido socialista de que hubiese un ámbito ideológico potente en esos momentos y surge evidentemente ese realismo social y crítico que si nos tuviéramos que ir a los orígenes de dónde se proyecta eso todo eso se proyecta evidentemente en los años después de la revolución rusa en Rusia a través de Dnepro y ahí se va proyectando todo lo que es el realismo social que vendrá después y que en España tiene una influencia determinante en los años 50 aunque ya había habido una primera etapa en la república con libros muy significativos sobre todo yo diría que el más significativo el romancero del pan y del pescado de Emilio Prado pero también viento del pueblo de Miguel Hernández pero es un compromiso al hilo de las circunstancias políticas el compromiso de Vicente Alisandre es un compromiso completamente diferente a este Vicente Alisandre no utiliza el concepto este de sentimiento nuestro como decía Antonio Machado como algo para transformar nada sino algo para comunicarse con la sociedad para ser solidario en sociedad para yo integrarme en sociedad para identificarme para saber quién soy luego en los años 80 se produce un fenómeno curioso siempre se había dicho que el subjetivismo sobre todo el subjetivismo más exacerbado que es el romántico es un canto asimismo es un canto solisista pero se produce la cuadratura del círculo cuando en los años 80 precisamente precisamente la mayor parte de los poetas de esta generación del 80 que se consideran poetas de izquierda cercanos al partido comunista o al partido socialista emplean algo que había sido un referente burgués el subjetivismo solisista o sea lo que le pasa al ciudadano en un bar en una cafetería en su día a día y tal como un instrumento poético o sea al hilo de unas circunstancias muy concretas en el caso de Vicente Aleixandre las circunstancias concretas son el origen siempre de la mayor parte de los poemas pero no busquemos los referentes en esos poemas de esas circunstancias concretas porque salvo algunos como este que he leído dedicado a la a la hermana o a un profesor y tal el elemento concretizador tiene un valor simbólico en su poesía y por tanto va mucho más allá de esa dinámica que se establece yo quería dejar eso bien claro porque algunas veces cuando los que defendemos humanismo solidario como un concepto estético ético y moral en el siglo XXI hemos hablado de esto ha habido algunos críticos algunos muy abezados que dicen ya están aquí los poetas sociales eso es no entender absolutamente nada es no entender por ejemplo historia del corazón el ser humano está presente en el poema fundamentalmente pero el ser humano desde luego no es exclusivo esas son en esas etapas que aparecen que aparecen ahí yo voy a revisar rápidamente porque evidentemente esto sería para mucho más un espacio mucho más amplio el amor ahí aparece como el único sentimiento que nos acerca pues a ese elemento dominador y unificador y la necesidad más profunda del hombre es la necesidad de separar su de superar perdón su separatidad de abandonar la prisión de su soledad el fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura que decía Fromm ese unirse a los demás es una forma de evitar el mundo a solas que era lo que había escrito en uno de sus últimos libros Vicente Aleixandre porque eso conduce en definitiva como dice Eric Fromm a la locura en la misma filosofía que trasciende la obra de Aleixandre para el que amor desamor no sólo sería causa de sufrimiento o fracaso vital sino causa de desconocimiento del otro y causa de inexistencia y su descubrimiento permite el recorrido vital con el otro como imaginariamente el que asciende una montaña en compañía dice por ejemplo Vicente Aleixandre en ese libro aquí tú aquí yo aquí nosotros hemos subido despacio esa montaña y aquí estamos en lo alto de la montaña con cabellos blancos y puros como la nieve todo él iluminado por el permanente sol que aún alumbra nuestras cabezas evidentemente hay toda una simbología que nos va mostrando el camino que él ha tomado y si la pérdida de amor nos había conducido a la absoluta desolación el encuentro con el otro con el todo con la humanidad conquistada nos conduce por el camino del reencuentro con nosotros mismos con nuestra identidad esta poesía si es una poesía que sirve para el siglo XXI ahí tenemos las tragedias continuas que estamos viviendo hoy día vivimos cualquier tragedia directamente en décimas de segundo esta poesía si conecta pero evidentemente no conectaría hoy día la poesía como arma cargada de futuro porque acabó convirtiéndose en un panfleto político y degradando el lenguaje y degradando las sensaciones pero esta poesía si conecta porque ahí lo que existe realmente es una vibración interior extraordinaria que lo que hace es hacernos penetrar en la esencia del ser humano como yo diría que este es el poema emblemático por eso es curioso que ha habido yo he estado intentando coordinar la lectura de poemas de los poetas para que no se repitieran en la lectura de poemas y de todos los poetas que han participado he visto que este poema en la plaza ha habido hasta tres poetas que querían leerlo es bastante significativo poetas como por ejemplo Juan Carlos Mestre fue el que leyó y otros más quiero decir ¿por qué este poema de la plaza? porque es un poema que realmente que realmente establece la esencia de esa nueva visión poética que él tiene en los años cincuenta y que yo creo que si se hubiera leído bien si se hubiera leído bien por parte de los poetas de los años ochenta y noventa entonces Alessandre se hubiera convertido en el guía de esa generación de ese grupo pero no se leyó bien esa literatura entre otras cosas como decíamos ayer con Julio Neira probablemente porque del que se apropiaron los escritores que se apropiaron de la figura de de Alessandre fueron los novísimos y cuando en los años ochenta llega una nueva generación evidentemente la generación que llega lo que hace es cargarse a la anterior cortarle la cabeza al padre y aliarse con el abuelo y los abuelos en este caso hacia quienes desmiraron fueron Gil de Viedma Ángel González etcétera no miraron historia del corazón que era donde se tenía que haber mirado ¿para qué? ¿para qué? para que hubieran tenido dos elementos en cuenta muy importantes uno el concepto de que el sentimiento que evidentemente es un sentimiento epocal histórico y tal cambia es un sentimiento colectivo es un sentimiento del ciudadano como comunidad como ágora como plaza y eso no lo ven los poetas de los ochenta yo le haría esa crítica a los poetas de los ochenta que intentan hacer una síntesis entre lo subjetivo y lo objetivo es una especie de antítesis o de paradoja mejor dicho que ellos intentan justificar pero claro yo desde mis juergas nocturnas en un bar no puedo llegar a este tipo de poesía de poesía en la plaza no puedo llegar de ahí que haya por parte de muchos poetas luego a partir del siglo veintiuno esa necesidad de cambiar de modelo histórico a seguir porque yo pienso que en el fondo la mayor parte como decía el propio Vicente Aleixandre en su discurso en el Nobel él agradecía el premio pero él agradecía el premio en tanto en cuanto formaba parte de un grupo de una generación de un colectivo y desde luego el poeta encerrado en su castillo en su torre de marfil no significa nada si no forma parte de ese colectivo de esa sensibilidad colectiva de esa unidad colectiva lo comprendes lo has comprendido lo repites lo vuelves a repetir siéntate no mires hacia atrás adelante levántate un poco más es la vida es el camino que llevas la frente cubierta de sudores con espinas con polvo con amargura sin amor sin mañana sigue sigue subiendo falta poco oh qué joven eres qué joven qué jovencísimo qué recién nacido qué ignorante cógete a ese brazo blanco a ese que apenas conoces pero que reconoces yérguete y mira la raya azul del increíble crepúsculo la raya de la esperanza en el límite de la tierra y con grandes pasos seguros enderezate y allí apoyado confiado solo échate rápidamente andar o esta del poeta en la calle allí serenamente en la ola te entregas quedamente derivas y vas acunadamente empujado como mecido ablandado y oyes un rumor denso como un cántico ensordecido son miles de corazones que hacen un único corazón que te lleva como una montaña sube es la senda de los que marchan y asciende hasta el pico claro y el sol se abre sobre las frentes y en la cumbre con su grandeza están todos ya cantando y es tu voz la que los expresa tu voz colectiva y alzada y un cielo y un cielo de poderío completamente existente hace ahora con majestad el eco entero del hombre esa asociación que yo digo que claramente está en ese ámbito en esa línea en donde aparte de esto hay otro elemento fundamental que es el paso del tiempo el tiempo es otro elemento que lo conecta definitivamente a Emilio Prado precisamente yo en este libro que voy a sacar titulo ser y tiempo la poesía de Emilio Prado ser y tiempo si hay alguien que leyera con profusión en estos años 20 Emilio Prado y también Antonio Machado con el que coincide en él es a Martín Heidegger de hecho Emilio Prado estuvo en las clases de Martín Heidegger asistió a las clases de Martín Heidegger y como saben el libro más importante del siglo 20 en filosofía es ser y tiempo de Martín Heidegger y ahí está la esencia de gran parte de la filosofía de Emilio Prado sobre todo en la última etapa y también yo diría en gran parte de este apartado a la infancia la madurez y la vejez del poeta en ese libro enriquecedor que es Historia del corazón un libro que realmente yo le recomiendo porque es un libro que no se ha detenido suficientemente la crítica sobre él para darle la trascendencia que tiene que podía haber tenido en su momento si se hubiera leído adecuadamente pero esa temporalidad también está presente conectando directamente con una línea que viene de un modo evidente de la poesía medieval de Jorge Manrique decía por ejemplo Diet de Revenga que temporalidad y reflejo de esa temporalidad en el hombre como vivo ser que vive y atraviesa edades edades que el poeta enumera cuidadosamente y que a partir de ese momento van a ser básicas y fundamentales en su obra por no decir que reiteradas y obsesivas pero siempre el corazón el fundamento de todo ese poema es el corazón el amor fundamenta la realidad al mismo tiempo que la explica en su totalidad que no es total si en sombra del paraíso aquella se superponía a la imagen del universo y viceversa en historia del corazón se adentra y se interioriza en esa atmósfera que sólo una pareja vive se fija en los límites cotidianos asibles y visibles todos los días como dice Zardoya y en su discurso de premio Nobel dirá otros poetas se dirigen a lo permanente del hombre no a lo que refinadamente diferencia sino a lo que esencialmente une y si le ven en medio de su coetánea civilización sienten su puro desnudo irradiar inmutable bajo sus vestidos cansados el amor la tristeza el odio o la muerte son invariables estos poetas son poetas radicales y hablan a lo primario a lo elemental humano no pueden sentirse poetas de minorías entre ellos me cuento termino así recabando para el poeta una representación simbólica la de cifrar en su persona el anhelo de solidaridad con los hombres para cuyo logro fue restituido precisamente el premio Nobel por tanto son palabras muy significativas que nos abren la vía de ese planteamiento de esa nueva visión de la poesía en historia del corazón desde el ámbito del planteamiento didáctico que se puede hacer de la de la poesía de Antonio Hernández yo he publicado varios textos algunos pues bueno están siendo utilizados como como manuales sobre todo en Granada y en Córdoba este en concreto Sociología de la Literatura Infantil y Juvenil y como decía ahí en uno de los de los capítulos dedicados a Juan Ramón Jiménez decía Juan Ramón Jiménez que yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre con determinadas excepciones por tanto hay algunas veces hay un sentimiento entre los profesionales de la educación de la enseñanza que dicen es que esto no lo van a entender pero bueno salvo cosas extraordinarias que requieran una un niño puede entender cualquier tipo de poema como sabemos nosotros la madurez de un niño la sensibilidad de un niño además que importa lo que pueda sentir o no sentir perdón comprender o no comprender el niño lo importante son las sensaciones que un momento determinado el poema produce en el receptor que evidentemente van cambiando a lo largo del tiempo en función de la edad que esto que se va que se va produciendo lógicamente y en esa línea yo creo que Vicente Alejandre del que antes decía Miguel Ángel Aguilar que precisamente los libros más que más se emplean los de Anaya ¿no? en la docencia hoy día ni aparecía siquiera ¿no? ni lo porque hay asociado en muchos profesionales de la enseñanza que no conocen a Vicente Alejandre que esas otras es que es que los que hacen los manuales los que hacen los manuales muchas veces para bachillerato es que no conocen lo que hay no conocen lo que hay yo recuerdo en uno de los libros de bachillerato que en el caso de las hablas andaluzas decían que era una forma de hablar mal el castellano eso lo decía claro supongo que sería a lo mejor pues no sé de Ávila este hombre o de dónde y además desinformado completamente desinformado cuando ve uno estas barbaridades lee uno estas barbaridades pues claro llegas a la a la poesía al estudio de la poesía en los manuales de literatura y te encuentras que si lo que decía antes lo que decías antes tú una reta y la de nombres de fechas de títulos que eso lo que te hace es odiar la poesía la odia o no te llama la atención es un vómito llegan se lo leen para el examen lo prueban y al día siguiente nada pero no se entra a ver la sensibilidad del niño a leer y a comentar allí a hablar sobre lo que se siente ante la lectura de un determinado poema tú que sientes ante esto que puedes decir ante esto es una perspectiva que evidentemente debe cambiar que es complementaria que es complementaria o que debe ser complementaria a que el niño sepa digamos estas etapas o se conozcan esas etapas la edad del ritmo la edad fabulosa la edad heroica y que nosotros conozcamos como profesionales esas edades porque evidentemente a partir de ahí nosotros podemos incidir desde un punto de vista didáctico decía por ejemplo López Vázquez Alfredo Rodríguez López Vázquez que es catedrático y didáctica de la lengua y literatura de Santiago de Compostela y curiosamente uno de los mejores especialistas en teatro del siglo XVII a pesar de ser de didáctica que es esencial también entender la importancia en la elaboración de las actividades y su doble relación con los objetivos y los contenidos que marca el currículum porque al fin y al cabo eso es lo que va a exigir también al profesor ¿no? En este libro que veis ahí Poesía del siglo XX en Andalucía Aljaima yo hacía un planteamiento didáctico de la poesía de principio de siglo en Andalucía hasta el grupo cántico con actividades ahora voy a mostrar una de ellas que habían formado parte de un grupo de investigación en el que estuvimos durante muchos años seis autores en su momento salió un libro que se llamaba Literatura en Andalucía que estaba dedicado a la narrativa que lo publicamos seis autores está publicado por la por la delegación de Málaga la consejería y bueno en su momento lo presentó el delegado de educación y luego yo publiqué personalmente este y comentaba o sea realizaba una propuesta didáctica sobre este poema pensaba porque los poemas están seleccionados con esa perspectiva didáctica a pesar digamos de que cualquier alumno puede leer como decía Machado cualquier poema desde el punto de vista del profesor el profesor tiene que seleccionar lo que cree que puede impregnar más esa atracción del alumno hacia el poema evidentemente hay poemas que pueden dar un resultado didáctico mejor y otros peor yo seleccioné este poema el mar duerme con gravedad respiro frente al mar acostado finalmente duerme el amar sus sueños sueños sin nubes leves borrosas etcétera y no quiero cansarlos y lo dividía o tenía en cuenta estos apartados con vista a lo que sería el la estructura didáctica tres grandes bloques primero el texto había una serie de elementos de aproximación al texto de acercamiento al texto luego el texto en sí y dentro del texto en sí pues los tres bloques fundamentales que podemos encontrar en un texto el bloque de fonética en donde entrarían todos los elementos relacionados con el ritmo el bloque gramatical o de creación lingüística morfosintáctico y el bloque de los contenidos el bloque semántico después el contexto en el que se ha creado la obra evidentemente el contexto es algo fundamental que el niño tiene que saber historia del corazón se ha creado en los años 50 pero sería impensable que Alexander lo hubiera creado en los años 70 porque hay una justificación histórica lo mismo que hay una justificación histórica que Campos de Castilla se publique en el año 1912 no es ajeno el poeta a las circunstancias históricas en que se publica y por tanto hay un contexto histórico hay un contexto lingüístico hay un contexto literario que se desarrolla a través de esa propuesta didáctica yo la tengo aquí desarrollada pero no lo voy a cansar a estas alturas y por último los ejercicios de creación y consolidación otra cosa que se olvida normalmente en la didáctica y en la enseñanza el niño tiene que expresar sensaciones tiene que expresar sentimientos los poemas deben ser propuestas para sentir para saber cómo sentir para sacarle a ese sentimiento a través del lenguaje la máxima receptividad la poesía es algo inefable ya lo decía San Juan de la Cruz pero evidentemente nosotros nos comunicamos con palabras y a la palabra saber sacarle a la palabra la máxima potencia es algo que debe de entender también el niño y es algo que yo creo que no entienden muchos poetas o no han entendido muchos poetas en los últimos años que pensaban que unir ahí tres o cuatro palabras seguidas y no ponerse a reflexionar sobre las posibilidades de esas palabras en otros contextos o en otro ámbito el uso de un adjetivo determinado en esta posición en otra o con este carácter en otro esa pérdida digamos de la importancia del significante para consolidar una sensación lo más lo más potente para el receptor eso se ha perdido y eso es lo que el niño tiene que entender que el lenguaje no es baladí el lenguaje no solamente expresa una comunicación determinada el lenguaje también expresa sensaciones sentimientos emociones y yo creo que por ahí sí se puede penetrar en las aulas y sobre todo y fundamentalmente como decía antes si el si el escritor lo siente la última estadística que hay cercana a la primaria nos dice que hay aproximadamente un 40% de profesores de primaria que no leen nunca o han leído como mucho al cabo del año una novela o dos novelas esos profesores son los que tienen que animar a niños de 5 de 6 de 7 de 8 años a leer y aquellos niños que en esa edad no comiencen a sentir la lectura como una pasión serán a lo largo de la historia de su vida unos fracasados en la escuela abandonarán los estudios y serán casi irrecuperables para el resto eso yo lo digo con mucha frecuencia a los alumnos en la clase no sabéis lo que tenéis en vuestras manos si vosotros sabéis entrar en la mente en la sensibilidad de un niño de 6 de 7 años y que ese niño acabe leyendo un texto habréis conseguido seguramente que esa persona sea una mejor persona el día de mañana no sé si lo consigo pero por lo menos lo intento así que muchas gracias